Se están automedicando, sí. Muchas personas se están automedicando. Eso sí lo hemos visto, sí. Y lo peor es que en caso de dengue, aunque les parezca mentira, el único medicamento que debemos usar para los dolores y para las piedras es el paracetamol. Otro tipo de medicamento es el organismo para las personas. Claro, después de eso, cuando obtiene los signos de alarma que yo les he explicado, así sea uno, debe quedarse en el establecimiento. Y a veces el niño llega o el señor llega o la persona llega, pues le duele el estómago y ya le dicen, no, pero solo tengo duele el estómago, no me quiero quedar porque yo quiero estar en mi casa. Pasa y la persona se va. Y ese es un indicador de que sus organismos ya se están comprometiendo, sus órganos internos, y la persona cree que es otra cosa. Además, hay casos en los que a la persona le da dolor abdominal, náufla, vómitos y diarrea, y creen que es como un abasto enterito y con un abasto enteropólico. Sí. Y no es así. Es signos de alarma de dengue. Y tiene que ir a hospitalizarse porque el manejo es otro ya. Y ahí tiene que permanecer.